Pasaron, parece mentira, pero pasaron nueve años, de verdad, un logro importante, que yo aguante con los 109 años. Pero bueno... ¡La constancia! ¿No lo puede creer? No, para mí es una sorpresa impresionante. Es sorpresa de mí mismo. Así se podría resumir. Pero bueno, colaboró mucha gente para que yo aguante los 109 años, pero o sea, siempre estuvo a la par Tata y su familia, entonces...